Hoy vamos a ver la forma de comenzar la versión de CorelDRAW X7 por favor los que han descargado ya van a encontrar en la carpeta de descargas una carpeta que se llama Corel X7 dentro de ello vamos a encontrar un montón de archivos de los cuales vamos a usar siempre la que tiene de color azul es el globito de color azul presionamos doble clic para poder este hacer la instalación recuerden esto es para máquinas que tiene una capacidad de memoria si lo instala ya vamos a ver la versión X5 más adelante ahí está cargando el programita luego eso te va a salir un mensaje en el caso mío no se visualiza bien acá nos va a mostrar un mensaje en la parte inferior ponemos simplemente sí para poder aceptar la instalación y esperamos que empiece a cargar esperamos un momento bien acá ponemos la opción acepto las condiciones en términos de licencia ponemos siguiente por ahora siguiente no hay ningún cambio ahí instalación típica para que salgan todos los complementos al finalizar ponemos simplemente aceptar luego vamos a abrir para poder crackearlo deshabilitamos la internet ya deshabilitamos o desconectar el cable para que se pueda crackear con mayor facilidad luego abrimos el archivo el patch doble clic abrimos ejecutamos la opción de 64 bits doble clic y ponemos la opción patch observe nos lleva a la siguiente carpeta truco y el disco local C archivos del programa abrimos la carpeta donde dice corel corel x7 buscamos la carpetita donde dice el programa 64 doble clic y voy a hacer el último archivo el tll como si otro doble clic damos y otra vez sí ponéis 64 y volvemos el siguiente archivo tll doble clic y ponemos sí bueno acá ya no tenemos nada simplemente ponemos cancelar y ponemos opción close y ya está crackeado bien ahora vamos a ir el programa vamos a verificar una vez que ya éste se abre el programa ponemos continuar para poder aceptar ponemos la opción registrarse más adelante volvemos continuar bien acá esperamos un momento a que termine de cargar y vemos que ya está el programa listo para ser usado a ser usado ponemos no estas mensajes son más opcionales listo para ser usado de programita ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a crear la versión de CoreaDRAW X5 Abrimos la carpeta Y tenemos el siguiente archivo Ahí, presionamos clic derecho Y extraer aquí Luego te sale esa carpeta Abrimos el siguiente archivo doble clic, sale una ventana negra, presionamos una tecla y vamos a copiar el siguiente archivo copiamos y lo vamos a pegar en disco local C, archivos de programa de 86, abro Corel, busco la carpeta Corel, busco ahora acá X5, Switch, y busco la carpeta que dice Program 64 y lo pegamos, control V, continuar, esperamos a que cargue y ya es el programa listo para usarse Gracias por ver el video